¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Eres de Jesús! Vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó ¡Hola! ¿Cómo están todos? Que tengan un feliz día, que el Dios Todopoderoso les bendiga ¡Sí! Muy buenos días para todos Nos alegra estar contigo en esta interesante mañana que nos regala nuestro Dios ¡Sí! Tío, hoy queremos compartir una hermosa historia que nos habla acerca de los buenos hábitos ¡Claro que sí! ¿Qué tal si leemos el versículo? ¿Qué tal si vamos a la Biblia y que ella sea la que nos diga qué nos trae para nosotros? ¡Sí! 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 ¡Vamos a la Biblia! ¡Este! Tu Biblia dice en... Sué, capítulo 24, versículo 15, dice lo siguiente Mi familia y yo serviremos al Señor Bueno, Tony, vamos entonces con la historia para el día de hoy, ¿te parece? Así que con toda energía, te queremos escuchar Sí, 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 dice así ¡Mamá! ¡Ya me lavé los dientes! Dijo Rafa cuando entró a la cocina Me parece muy bien Debemos tener hábitos saludables para estar sanos y felices Un hábito es hacer lo mismo muchas veces Y eso se queda grabado en la memoria Por ejemplo, tenemos que cepillarnos los dientes después de cada comida Es un hábito muy, pero muy bueno Entonces, ¿debemos formar muchos hábitos saludables para crecer sanos? Preguntó Rafa Así es, durante los próximos días mencionaremos algunos de sus hábitos Para que ustedes los aprendan y practiquen Siempre deben recordar que pertenecen a Jesús Y por lo tanto, deben cuidar su cuerpo ¡Yo soy Jesús! Dijo Yara Yo también soy de Jesús Comentó Rafa ¡Muy bien! Dijo alegremente la mamá Yo también soy de Jesús Y deseo cuidar mi cuerpo para tener salud Por eso, uno de los hábitos que deben aprender Es cepillarse los dientes después de comer Bueno Tony, vamos ahora a una actividad especial Yo sé que te va a gustar Sí, a mí me gustan mucho las actividades ¿Qué vamos a hacer tío? Bueno mira, recuerda, ayer salimos a comprar algunos materiales Sí, qué bueno salir contigo Compramos un papel foamy Sí, sí, un papel foamy También compramos marcadores o plumones Sí, aquí están Y también compramos tijeras de punta roma Sí, sí, ¿y qué vamos a hacer con eso tío? Bueno mira, vamos a hacer un colgante para la puerta de tu recámara que diga Soy de Jesús ¡Ay sí me gusta! ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno mira, vamos a la mesa Sí, ya, ya estamos en la mesa ¿Ahora qué más? Bueno, trae el papel foamy Sí, sí, aquí está Trae también los marcadores o los plumones Sí, aquí están Vamos a darle una figurita A ver, trae una regla Vamos a hacer aquí Uy, qué bonito se ha quedado tío Qué bien, lo haces ¡Ay mira! Muy bien, ahora pásame el marcador Ay sí, sí, aquí está el marcador ¿Qué vamos a colocar allí? Vamos a colocar Soy de Jesús ¡Ay mira qué bonito nos ha quedado! Tío, voy corriendo a mi puerta Sí, sí, voy corriendo, corriendo, corriendo Porque yo quiero colocar allí Muy rápido, muy rápido, muy rápido Mi colgante que dice Soy de Jesús ¡Tío, ya está! Mira cómo queda de bonito Así es Tony Gracias a Jesús Tu mamá te enseña hábitos saludables cada día Por lo tanto, debemos practicarlo ¡Ay sí tío! Ahora llega un momento Donde vamos a conversar con papá Dios Y vamos a decirle que nos ayude a tener buenos hábitos Sí, ¿cierto? Así es ¿Quieres orar? Sí, sí, sí Querido Dios Gracias Porque nos enseñas Cada día hábitos saludables Para que podamos crecer en ti En el nombre de Jesús ¡Amén! Bueno niños, muchas gracias por su compañía con nosotros en ese día Mañana, si es la voluntad de Dios Estaremos compartiendo una nueva historia contigo ¡Toni, muchas gracias! ¡Ay sí tío! ¡Chao, chao! A ti y a todos mis amiguitos Que bien le bendiga un abrazo ¡Chao, mañana le vemos! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!